Un geme, un geme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Un geme, un geme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, Señor, mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar Yo solo quiero recibir un toque tuyo, sí, Señor Y que tu unción me pueda transformar Un geme, Señor, un geme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Un geme, Señor, un geme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Mi corazón anhela tu presencia y mi alma, y mi alma desea tu altar Yo solo quiero recibir un toque tuyo Y que tu unción, y que tu unción me pueda transformar Un geme, un geme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, Señor, un geme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Sí, sí, Señor, un geme, Señor, un geme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Oh, 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 oh ver lo que estás haciendo en mí, dentro de mí, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Sí, Señor, que Dios lo continúe diciendo. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque son jóvenes que se destacan y que en todas partes brillan. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Aleluya. En este momento vamos a pasar al mensaje de la palabra que, como les anuncié, está en labios del pastor y productor de radio. Él está en Nueva Vida, 97.7 todas las mañanas. Y Edwin Rivera Manso. Me han hablado tanto de él. Y yo hasta lo tuve en el programa de televisión. Pero son de esa gente que se te traspapelan y hasta que otro montón de gente te dice, ¿nunca has invitado a Edwin Rivera Manso? Y yo, ¿nunca? Pues para luego estarle. Así que, Edwin, bienvenido. Damos gracias al Señor por tu vida porque estás aquí y siéntete como en tu casa. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Qué mañana tan maravillosa para estar en la casa del Señor, ¿verdad que sí? Iglesia, usted podría ponerse de pie un momento esta mañana. Oígame, los jóvenes han tenido una participación tan hermosa derramando ese perfume fresco y grato de la alabanza a Dios. Yo quisiera que usted tomara un minuto antes que nada para adorar a viva voz al Rey de Reyes y al Señor de señores. Qué hermoso. Sabemos confundido música con adoración. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que Dios escucha es el corazón de un hombre y una mujer agradecido, rendido porque sólo somos delante de Él. Alguien que necesita un toque fresco del maestro. Oh, gracias Señor. Te adoramos, te bendecimos. Esta mañana hemos venido a adorarte, mi Rey. Aleluya. Gracias porque delante de ti sólo necesitamos tu presencia. Porque delante de ti sólo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti sólo soy alguien que necesita una mirada de su Salvador. Señores, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Y a mí me está que esta mañana, hermano, tengo una fuerte impresión en mi espíritu que Dios quiere decirle algo a la juventud de esta casa. Oh, que Dios quiere hacer algo poderoso en medio nuestro. Y por eso lo alabamos, lo bendecimos. Señor, toda gloria, toda honra la daremos a ti. Señor y Espíritu Santo, queremos que tú le hables a este pueblo con libertad, con gracia, de acuerdo a nuestra necesidad y conforme a tus riquezas en gloria para tus hijos e hijas. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado y te damos gracias diciendo amén y amén. Usted puede darle unos aplausos de segundo, de gloria, de alabanza al Dios que vive. Aleluya, aleluya. No queremos comenzar sin adorarlo, sin bendecirlo porque Él es tan poderoso, Él es tan santo, Él es tan bueno. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Usted puede estar sentado y acompáñeme en esta mañana. Yo quiero comenzar dando las gracias a la pastora Ramírez por la gentileza de invitarnos a este lugar. Oígame, dos cosas que noté inmediatamente de esta casa. ¿Usted vio cómo la pastora cargó a ese niño con esos tacos? De un tirón y lo cargó ahí y dio toda la bendición con ese muchacho. Hay pastora para rato aquí. Aleluya. Y la segunda bendición de lo que yo me gocé de esas presentaciones. Dos personas que la pastora dijo a estos niños los presenté yo cuando eran niños y ahora estamos viendo la bendición de Dios de los hijos de sus hijos. Qué poderoso. Pocas iglesias pueden tener la continuidad de tener un ministerio pastoral tan poderoso, relevante y continuo. Vamos a darle un aplauso fuerte a Dios por la vida de su pastora. Qué gloria, qué gozo. Qué gozo por eso. Les traigo saludos de parte de nuestro ministerio a otro nivel. Sabe que hace años nos desempeñamos tanto en la radio, televisión y también con una empresa llevando charlas, eventos, talleres educativos, llevando mensaje. Óigame, siempre enraizados en la palabra de Dios. Traigo saludos también de Nueva Vida 97.7. Ahí estamos lunes a viernes de 6 a 10 en enruta. Hemos tenido también a la pastora con nosotros. Una bendición poder llegar a tantas personas y de parte de Juan Carlos Matos, todo el equipo de trabajo. Les traemos un poderoso saludo a la gloria y honra de nuestro Dios. También de parte de mi querida esposa, no me acompaña esta mañana. Mi esposa es médico y este fin de semana hay una convención aquí en Dorado para esos cursos importantes que la gente tiene que mantener su acreditación para educación continua. Así que son inclementes de 8 de la mañana a 5 y media de la tarde. Pero yo sé que donde está en su mente está esta iglesia y desde temprano se levantó yendo por esta administración. Así que en algún punto, yo sé que han conocido los jóvenes, la doctora Giovanni Santo. Ella ya estuvo aquí con ellos. Así que qué bueno que hoy podemos estar la segunda parte de nuestro ministerio, que ese soy yo. Y también de parte de nuestra iglesia, la Iglesia Apostólica de Renovación, de mi pastor general, reverendo doctor Rafael Osorio, con cuyo bendición, impulso, un hombre de Dios que nos ha pastoreado, a quien admiramos. Y con esa oración de ese equipo y de esa iglesia, nos movemos a todo lugar que vamos. Esta mañana quiero que usted abra su Biblia rápidamente y vamos a ir a Jeremías capítulo 1. Nos vamos a poner de pie para leer esta palabra poderosa y yo quiero hablarle esta mañana a la juventud. Déjame ver porque yo veo que hay un grupo por aquí que se me localiza en el right field. ¿Dónde están? ¿Están por ahí los jóvenes? Porque quiero como tenerlos cerca porque esta palabra es para ustedes en el nombre de Jesús. Yo quiero hablar de Jóvenes 3D, Jóvenes 3D, que se llama esta mañana el mensaje de hoy y van a entender por qué en breve. Quiero felicitar a los jóvenes que participaron de la adoración. Wow, este salmista joven que se paró aquí a cantar esa canción tan linda de Roberto Orellana. Estos jóvenes que hicieron esta hermosa canción de Juan Carlos Alvarado. Oígame, y Dios también honrando a los jóvenes de esta casa, a esta joven que recibió una bendición y honor tan grande, obviamente, de pasar a la universidad. Le voy a regalar en algún punto un libro que yo escribí que se llama Jesús ama a los nerds. Ese se llama mi libro. Así se llama. No, no, hablando en serio, no es una broma. Yo escribí un libro que para Editorial Vida, para colección de especialidades juveniles, se llama Jesús ama a los nerds y es un libro que escribí porque tenemos que hacer mucho más por tomar a esta generación y utilizar las capacidades intelectuales como una manera de abrir puertas para conquistar esos montes que el Señor hace. Qué bueno a los que Dios va a llamar como a Marta o a este servidor para predicar la palabra, pero necesitamos gente ungida en el Capitolio, gente ungida en las empresas, gente ungida en los medios de televisión, gente ungida en las radios, gente que ungida en las empresas que van a financiar lo que vamos a hacer para el reino. Alguien debe decir amén a eso. Jeremías capítulo 1, leemos de los versículos del 4 al 10 y añadimos los versículos del 17 al 19. Leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo antes que te formase en el vientre, joven, yo te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ay Señor, yo no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no me digas soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Tú pues ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos para que no te haga yo quebrantar, versículos 18 y 19. Porque aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro, como muro de bronce en contra de toda esta tierra, contra los reyes de Judá, contra sus príncipes, contra sus sacerdotes y el pueblo de la tierra y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. Dice Jehová, alguien debe decir esta palabra es para mí esta mañana. Esta palabra es para mí esta mañana. Señor amado, nos ponemos en tus manos para proclamar esta palabra que tú has conversado y has puesto en mi corazón. Yo sé que la misma va a bendecir a los jóvenes de esta casa. Hay una impresión fuerte en mi espíritu que tú vas a revolucionar. Señor, jóvenes en esta casa, para que sean jóvenes de acuerdo a tu palabra y salgan a compartir las buenas nuevas de salvación a aquellos que se pierden. En el nombre poderoso de Jesús, hemos orado y te damos gracias diciendo amén. Y amén, usted puede estar sentado, mantenga en este pasaje su Biblia abierta o su tableta encendida para que pueda estudiar la palabra junto a nosotros. Jóvenes 3D y este, yo no sé si usted se acuerda la primera película 3D que usted vio. La primera película 3D que yo vi fue un viaje a Disney que me llevó mi papá. Mi primer viaje a Disney, imagínese. En sexto, como estaba como en quinto grado. Yo no dormía esos días que sabía que mi papá me iba a llevar para Disney. Después de estar, mire, yo veía esos brochures de la agencia de viaje y los veía, los veía, los veía para finalmente ir a Disney. Ustedes saben, hoy en día la gente lleva a los nenes a Disney como si nada, pero antes, allá en el barrio Miñi Miñi, donde yo vengo, de Medianía Arte lo hice, después las parcelas Suárez, Sector 7, El Martillo, Calle 7, ahí vivía yo, ¿sabes? ¿Ah? No era, no había pa' tanto todos los días. Así que cuando mi papá pudo juntar para allá casi nosotros que andé a la escuela de Intermedia a Disney, eso fue una cosa tremenda. Y la primera película 3D que vi, me acuerdo que era de una película de Michael Jackson. Y esta película, pues tú entrabas a la audiencia, tú sabes que te ponían los espejuelos y entonces Michael Jackson tenía una, y cuando yo veía las cosas, yo me paraba así como, wow, ¿qué es esto? Y uno miraba las cosas, no, ya usted sabe, igual era cosa mala. Y cuando las cosas salían de la pantalla, me bajaba los espejuelos porque pensaba que me iban a dar las películas 3D. Luego de esa impresión en mi espíritu, de mis emociones, decía, wow, nunca había visto una película 3D. Y de repente empezaron a promocionar en Puerto Rico una película 3D, la primera película 3D de Puerto Rico. Se llamó Mundito y los espejuelos mágicos. Era protagonizada por el primerísimo actor puertorriqueño, Mel Wincedeño, Alea Chevy El Ponzoñú. Y le regalaban a uno unos espejuelitos que había que buscar en el cofre mágico de Burger King. Y yo pues fui con la expectativa de ver que algo del televisor saliera y bueno, pues me lo puse. Y decía, póngase ahora los espejuelos. Se veía alguito así, no fue tan buena como la otra, pero bueno, ahí vamos. Pero para muchos de ustedes hoy en día eso es una cosa bien común. Esta generación ya ha crecido con el cine 3D, donde las cosas se ven más cerca, donde las cosas se ven live, ellos son más, ya hay la tecnología del virtual reality. Ya para lo que nosotros fue algo, para estos jóvenes es una cosa explorando de todos los días, les ponen el teléfono, se ponen las cosas aquí en la cara, juegan de alguna manera, las cosas están ahí pegadas a la realidad. Pues yo quiero decirte que Dios también tiene un propósito así, tan relevante, tan actual, tan poderoso, tan vibrante para tu vida cristiana. Yo me rehúso, es que me rehúso. Fui pastor de jóvenes en la iglesia bautista de Carolina seis años. Tenía grupos de jóvenes adolescentes, de los que son juveniles, de los que están en universidad y de los que están en superiores. Estuve seis años, hacía cuatro o cinco retiros al año para con ellos. Oye, yo amo a la juventud, soy parte del equipo internacional de especialidades juveniles, es 6.25 y me rehúso a ver una juventud que la perdamos, que se aparte, que no hagamos iglesia para alcanzar a la nueva generación. Porque Dios está buscando jóvenes 3D. Hay 3D que usted tiene que repetir esta mañana para que se quede y para que entienda lo que yo quiero hablar. Jeremías nos ha puesto una realidad tremenda. Es el Dios que tiene para los jóvenes diseño. Diga conmigo diseño. Es el Dios que tiene para con ellos designio. Diga conmigo designio. Y tiene para con ellos destino. Diga conmigo destino. Jóvenes 3D, jóvenes con diseño, jóvenes con designio y jóvenes con destino. Voy a definir estas palabras. Yo le quiero hablar a una generación que tiene que saber que Dios tiene un diseño, definición, Dios tiene un plan intencional. El Dios que yo le sirvo sabe cuántos cabellos hay en tu cabeza, sabe los días de tu vida que están contados. El Dios que yo le sirvo tiene un plan intencionado y ese plan sí que es ilimitado para ti. Segundo, es el Dios que tiene un designio. O sea, Dios tiene un propósito. Hay un dicho en el cielo. En el cielo cuando tú naciste se ha dicho algo de ti. Dios vino esta mañana a comunicarte eso. Y tercero, es el Dios que tiene destino. O sea, Dios tiene una meta ambicionada para tu vida. Hay un telos, hay un lugar de final. Él quiere que tú le acompañes en el camino porque Él tiene la mejor ruta hacia donde tú vas a llegar. Mantén tu Biblia abierta conmigo en Jeremías 1.5. El Señor se le aparece a Jeremías para decirle desde el vientre de tu madre te conocí. Antes de que tú nacieses ya yo te había santificado y te di por profeta a las naciones. Más que un llamamiento, la gente habla de este pasaje en teología y dice el llamamiento de Jeremías. Yo no veo aquí ningún llamamiento. Para mí, ¿sabe lo que yo veo? Una comisión del cielo. Esto es un informe. No es que Dios se apareció para decirle al profeta ay, tú tienes selección A, selección B, selección C o haz lo que tú quieras. No, ese no es el caso. La palabra vino a revelarse. La palabra de revelación vino a notificarle al profeta que hay una comisión alta para él. Usted sabe como cuando los jóvenes estamos en casa y uno tiene planes de dormir el sábado, pero mami se levanta aguerrida y mami se pone esos pantalones cortos que ella usa y se amarra el pelo con una bandana y pone la música de Juan Luis Guerra y pone la música cristiana a todos en él. Ya usted sabe que ese sábado se limpia en casa y si usted quería dormir, pues se le acabó la cosa de la dormidera porque mami toca la puerta así como que les hice el desayuno, se levantan porque ahí está la escoba, ahí está el mapo, esta casa por la tarde tiene que estar este piso que brilla. Mami no te está preguntando si tú quieres limpiar, si no, no, mami te está diciendo que te toca, lo que te toca es levantarte para que recibas lo que vas a hacer, no lo que tú querías. Así en ese plan viene Dios para decirle al profeta tengo un plan para tu vida. Lo que pasa es que los planes de Dios, dice la Escritura, son para bien y no para mal, son las bendiciones de Dios y no añaden tristeza alguna cuando se nos da. Por eso es sabio que uno levanta el oído y dice Señor que tú quieres que yo haga como dijo el apóstol Pablo cuando Dios se lo haga, se le atravesó en el camino y Dios dice antes que te formase la palabra es yatzar, es la palabra hebrea para hablar de moldear, embutir en un molde, es la tarea que hace el artista, es la tarea que hace el alfarero, es crear, es disponer, es forjar, es darle forma. Dios le dice al profeta yo te formé como un artesano tú no fuiste el producto de un montón de productos en línea o que se almacenan con una máquina, yo te di forma joven. Cosa más poderosa. Digo a los jóvenes a veces que si estoy flaco, que si estoy aquello, que si me falta, que si tengo, que si muchas... Mira Dios te hizo brother, Dios te formó. Dios le dice al profeta no solamente te formé y la imagen que tiene la palabra implícita es como el alfarero que está o como el artista que hace una artesanía. La diferencia de una artesanía de un producto es que la artesanía se hace mano y lleva la firma de quien lo hizo. Así que cuando tú estés caminando, chico, chica que me escucha, tú eres una artesanía de Dios. Tú llevas su firma y Dios te hizo con sus manos. Denle un aplauso a Jesús. ¡Jaleluya! Dice no solamente te formé, la otra noticia que le da, te conocí. La palabra es Yadá y significa observar con cuidado, con reconocimiento, instrucción. No hay cualquier clase de observación. Dios no dice te miré cuando pasaste, yo te conocí. Te miré con detalle. El apóstol Pablo habla de esta misma manera en Gálatas 1.15 cuando dice que el Señor tuvo a bien apartarlo desde el vientre de su madre para el ministerio de la predicación. Yo a mis 40 años de vida sé que yo no puedo hacer otra cosa. Yo estoy atado a este ministerio de por vida porque el Señor me llamó, me observó y me conoció y desde antes de que mi madre y mi padre conversaran para enamorarse ya yo estaba en la mente de Dios para predicar esta poderosa palabra. Y tengo noticias para ti. Hay jóvenes que me están mirando, que están sentados en esa silla que antes que tu padre y tu madre se enamoraran y conversaran y tuvieran amores ya tú eras una idea en la mente de Dios para predicar la palabra, para cantar a su gloria, para hacer cosas poderosas para Él. Dios le plujo llamarte joven querido para esta generación. Oye y cuando en la Biblia Dios se mete en el vientre de una mujer estéril para poner una semilla y arreglarlo para que para ese muchacho o esa muchacha lleve etiqueta de jonrón. En la Biblia. Cuando Dios se le mete en el vientre a Sara le da un Isaac nada más y nada menos que el segundo patriarca de Israel. Cuando Dios se le mete en el vientre a Ana le pone la semilla de un muchacho que se llama Samuel, el fundador de la escuela profética de Israel que ungió a David y a Saúl como reyes. A la esposa de Manoa le planta un Sansón. A Elizabeth le da a Juan el Bautista el que anunciaría el camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a la Virgen María se le mete en el vientre con el Espíritu Santo y le da a Jesús. Óyeme, cuando Dios planta a alguien con un propósito es para deshacer las sobras del enemigo. Por eso yo vine a decirle a la juventud esta mañana Dios tiene planes para ti. Tú no eres un accidente. Dios no jugó a los dados contigo. Dios te conoció. Dios te formó para proclamar su palabra. Juventud Dios te ha escogido para que te levantes, para que te esfuerces y hables a otros de las grandezas del Señor. En el Salmo 139 versículo 16 David dice Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas sin faltar ni una. Dios estaba allí. No importa cómo haya sido joven en tu concepción en tu concepción Dios estuvo allí. No importa querida iglesia cómo hayas llegado y bajo qué circunstancias tú llegaste al vientre de tu madre Dios estaba allí. Yo voy a insertar esta mañana hacer una pausa voy a insertar un paréntesis de sanidad interior porque Dios me dijo que esta palabra hay jóvenes y hermanos que van a estar aquí que van a ser sanos hoy en el nombre de Jesús. Cuando yo estaba cursando una certificación en teoterapia con el doctor Jaime Galarza y estábamos estudiando el modelo terapéutico del doctor José Batista que habla de la concepción del ser saludable el doctor Batista afirma que en medio de extrayendo y él estudiando la escritura él descubrió que hay unos atributos con los cuales nacemos basados en la imagen de Dios en nosotros. Eso que dice la Biblia que nos creó imagen y semejanza la psicología lo reconoce algunos psicólogos como Carl Jung hablan del imago de y nosotros tenemos la imagen de Dios impresa en nosotros y él dice que la atribución más grande que nos da la imagen de Dios en la creación es la palabra dignidad diga conmigo dignidad ¿sabe por qué nosotros hablamos de derechos humanos? porque Dios nos creó no porque lo contrató ningún tratado ni porque lo escribieron gente de abogacía yo tengo derechos humanos porque yo soy creado la imagen de Dios yo no soy digno por lo que tengo yo soy digno por lo que soy porque Dios puso su dignidad en mí diga yo soy digno la palabra dice que yo soy digno pero en el proceso de nuestra vida mientras vamos creciendo nos enfrentamos a circunstancias que se convierten en secuestradores de la dignidad ¿sabe lo que son secuestradores de la dignidad? son incidentes son personas son eventos que experimentamos a través de la crianza y nuestra vida que han venido a lacerar nuestra concepción de un ser saludable que han venido a lacerar nuestra autoestima que han venido a lacerar nuestro autoconcepto la forma en que pensamos de nosotros que han venido a lacerar la forma en la cual yo me veo a mí mismo la autoimagen elementos como la burla el rechazo el maltrato el abuso el bullying las vejaciones el rechazo de las figuras parentales no hay nada que destruya más la vida de un muchacho joven que sentirse despreciado por aquellas entrañas que le dieron la vida y a veces tenemos tanta gente marcada dolida herida por la vida lleno de heridas y el Señor nos dice esta mañana que la dotación de la vida y del ser humano no se dio desde el día que te pujaron para nacer la dotación de la vida para nosotros como cristianos se dio desde el momento en que se unieron aleluya ese vientre ese óvulo ese espermatozoide en el vientre de tu madre desde ese momento desde ese tiempo hubo un proceso maravilloso donde Dios te dotó de vida Dios te dotó de dignidad para nosotros los cristianos usted nunca ha sido un accidente usted nunca ha sido un saco de tejido usted nunca ha sido meramente un cigoto o una etapa de un proceso formativo usted fue un ser amado querido planificado deseado por Dios aunque el vientre que te cargó no lo haya sabido aunque el vientre que te calvó aunque el hombre que te engendró nunca te haya recogido la Biblia dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo y ellos Jehová me recogerá hay gente que tiene que saber esta mañana que aunque tu padre te haya dicho que no te ama que aunque tu padre te haya dicho y tu madre yo no sé ni por qué naciste yo no quise que tú nacieras Dios te dice tengo un propósito contigo tengo un diseño de gloria tengo un designio para contigo tengo algo especial para ti yo estoy predicando a Dios siento una gloria poderosa esta mañana yo sé que hay gente esta mañana que a lo mejor le corren las lágrimas por la experiencia que cargó pero vine a decirle a alguien hay un Dios de diseño hay un Dios de designio hay un Dios de destino que anda buscando gente para decirles como le dijo al profeta antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué yo te di joven por profeta a las naciones no fuiste un accidente no fuiste un ups no fuiste un mal cálculo mi padre te llamó y te ama por eso en el nombre de Jesús yo vengo a cancelar toda palabra de tu destino que haya traído tropiezos atrasos maldiciones escasez culpa rechazo que te sacudas en el nombre de Jesús de todo eso que te desates de todo compromiso con las tinieblas porque eras vulnerable porque eras ignorante porque eras rebelde y a causa de tus heridas y yo quiero que usted diga conmigo con su mano levantada yo recibo de mi padre aceptación yo recibo de mi padre perdón diga yo recibo de mi padre reconciliación diga yo recibo gozo diga yo recibo paz eso solo viene de mi padre celestial que me ama dígalo en el nombre de Jesús aleluya hay gente que va a salir hoy diciendo yo tengo un designio y un propósito en Dios los hebreos no ponían a sus hijos cualquier nombre profeta Jeremías tiene un momento donde Dios le está hablando y máximo en el contexto judío los niños no eran nombrados con el capricho de las mezclas que nosotros hoy en día hacemos como puertorriqueños hoy en día los nenes se llaman Yandel cuando se pone de moda ganó Denis Quiñones se llamaban Denis no se cuantas Dayana hay por ahí porque ganó Dayana los papás le ponen ahí sabe cuánta gente se llamó por la Cristina por Cristina Bazán esa cosa es tremenda verdad pero nosotros los puertorriqueños no nos quedamos ahí somos más creativos con esos muchachos la mamá se llama Carmen el papá se llama Pedro la abuela se llama Luz y el hermano se llama Carlos y nosotros le ponemos a la nena Carpier Luz Carribera Manso si pues hay que un placer a todo el mundo esa nena está hasta cuarto grado tratando de aprender a escribir el nombre eso es bullying hermano los hebreos en aquel tiempo era una práctica común a los recién nacidos ponerle algún nombre que lo relacionara con el diseño con el designio con el destino que sus padres deseaban o con algún un evento relacionado a su nacimiento yo no sé cuál es tu deseo sobre tus hijos pero yo quiero un día que a los que Dios me dé el Espíritu Santo mismo Jesucristo mismo como el apóstol Pablo Dios se le intervenga en el camino y le diga yo te llamé para la obra de mi camino yo estoy orando para que los que el Señor me dé para mis hijos para los jóvenes a los que he servido el Señor se le aparezca y le diga lo que yo le estoy diciendo a estos muchachos esta mañana hay un designio hay un diseño hay un destino para tu vida tú quieres bendición para tus hijos cuántos padres quieren bendición para sus hijos la palabra en hebreo bendición viene viene de la palabra está relacionado con la palabra berech y sabes lo que significa berech rodilla porque la idea de bendecir a alguien o recibir la bendición era someterse al cuidado de alguien tú quieres que Dios bendiga a tus hijos tienes que dar rodilla por ellos saber cuál es la palabra hebrea para bendecir es la palabra barush entonces bendecir bendición tiene que ver con rodilla y hablar bien a la persona y nosotros necesitamos recordar lo que Dios le dice al profeta te formé desde el vientre de tu madre te escogí para que fuesas profeta de las naciones y Dios le añade una tercera acción diga conmigo te santifique la palabra hebrea es kadosh y kadosh es apartar kadosh es poner algo aparte kadosh es preparar es prometer es purificar algo que está santificado es algo que ha sido consagrado o sea es algo que literalmente en la etimología de la palabra es que ha sido puesto aparte y me voy a detener ahí para hablar a los jóvenes me voy a mover al Rayfield por eso es que donde quiera que tú te metas y a donde quiera que tú vayas hay alguien que va a llegar a decirte tú tienes un propósito de Dios yo no sé qué tú haces aquí pero tú no perteneces a este lugar ellos se van a la universidad y salen de la iglesia y uno se empieza con los amigos vente que el ambiente está bueno te metas en donde quiera que te metas vas a estar en algún sitio y alguien de esa comunidad a veces impío va a decir pero ven acá qué tú haces aquí tú no eres de la iglesia prepárate prepárate porque desde el día que Dios te santifica es como si tuvieras un billboard en la cabeza que te va a decir nena tú perteneces al Señor nena no te metas aquí porque tú no eres de este corillo tú no eres de este grupo yo voy a orar para que cada vez que se te ocurran pensamientos en el nombre de Jesús se active la misma presencia del Espíritu Santo para decirte tú fuiste santificado tú has sido santificado esto es un problema siervos y siervas del Señor porque uno se mete y uno se va y uno se va como la misión imposible y uno se escapa y uno se cree que porque el pastor no lo ve pero tú sabes que Dios tiene a su gente en todas partes papá qué bueno por las veces que gente llegó a decirme tú no perteneces a este lugar qué bueno por las veces que Dios envió recursos a retiros y campamentos como mi esposa Joana y la conocieron mi esposa Joana si uno le invita a ministra uno tiene que cerrar la puerta y dejarla porque ella se va a tumbar la silla a las veces una mujer de Dios tremenda Dios y ella tienen un walkie-talkie yo relajo con eso qué bueno cuando tú vas a un lugar y alguien te dice varón o sierva Dios tiene un propósito contigo y Dios se le acerca al profeta le dijo yo te escogí yo te formé yo te santifiqué para darte a profeta a las naciones y yo creo que hoy necesitamos jóvenes hoy más que nunca nosotros vivimos un tiempo donde la mentalidad de esta generación ya no es local la mentalidad de esta generación es global porque ellos tienen amigos cuando ellos te dicen ah es que estuve hablando con mi amigo esta mañana no no es que se dieron un café o tal vez no fue que se hablaron por teléfono literalmente no es que compartieron textos no es que compartieron e-mail es que se dieron unos mensajes por whatsapp o sea yo tengo un amigo un socio que trabaja para con nosotros y se mudó de puerto rico y está en canadá y nosotros hablamos ahora más que como si estuvieras en puerto rico y él envía las cotizaciones y nos enviamos los e-mails los documentos el mundo para esta generación no es una aldea local es una comunidad global ellos juegan playstation se conectan a jugar tienen PSP tienen amigos tienen plataformas en las cuales ellos juegan con gente alrededor del mundo para ellos el asunto ya no es como relocalizado a un punto geográfico donde ellos están para ellos hay cosas que han dejado de tener sentido por ejemplo usted se acuerda cuando usted veía las series televisivas usted se acuerda cuando usted veía el batman de los 60 cuando peleaban pam pum pam santas cachuchas batman y se acuerda cuando eran esos episodios que eran dobles estaba batman ahí medio de la intriga estaban amarrados ahí que pasará podrá batman sobrevivir al malvado plan que tienen los enemigos de ciudad gótica podrá el guasón apropiarse de ellos no se pierda a la próxima batisemana por el mismo vaticanal y a la misma batiora y uno tenía que esperar hasta la otra semana ahí diciendo ay dios mío que le pasará a batman estos muchachos no estos muchachos como que hay que estar en casa para ver algo no yo voy a Netflix yo voy a Google y los veo ahí cuantos capítulos son 10 pues los veo uno detrás de otro los veo cuando pueda ellos no vivieron con esa angustia existencial joven nosotros sufrimos ser un cristiano oye tener 40 años uno sobrevivió tienen ahí todas clicas ahí pero yo no era yo tenía que esperar la semana que viene veremos quien se llevará el cofre de los 3000 super sad ay nosotros igual quien se lo va a llevar ustedes no viven eso pero porque le estoy trayendo a estos jóvenes porque nunca el cristianismo antes tuvo o había tenido la oportunidad global que vivimos hoy para ser un profeta a las naciones un joven armado de una laptop armado de una tablet armado de un iphone armado de un teléfono inteligente puede ser un profeta efectivo a las naciones donde están mis bloggers donde están mis youtubers donde está la gente que en vez de estar perdiendo tanto tiempo en instagram en guachabi haciendo tantas cosas van a subir videos creativos para predicar la palabra van a tener más views que los que puede tener el pastor edwin mire los artistas y los influencers en este país son los nuevos profetas de esta generación quiere prueba de eso hoy tenemos un show basura asqueroso en el choliseo la pauta y presidenta tú puedes creer algo como esto asqueroso porque ustedes saben el contenido asqueroso pero sabe lo que es el tipo un influencer y como influencia a los medios sociales tiene el choliseo a su disposición yo me cansé de que eso sea para ellos donde están nuestros productores de youtube donde están los que están quedando contenido donde están los jóvenes que van a hacer esa revolución para seguir alcanzando a la gente donde están donde están esos profetas de las naciones pastora porque yo yo he visto mucha gente que dice Dios te lleva para ser un profeta de las naciones están así esperando ay no porque Dios me va a decir vamos a tener un disco vamos a cantar y estamos esperando que Dios me invite al congreso mundial de que se yo me envíen los pasajes usted cree que así nosotros viajamos usted cree que así nosotros viajamos el mundo no hermano en muchos momentos vamos a lugares donde hoy nos pueden invitar porque nos pagan pero sabes que durante el año siempre invertimos tiempo en ponernos a lugares donde pagamos los pasajes donde pagamos nuestra estadía donde no cobramos un centavo por lo que hacemos porque estamos apasionados por eso y hemos decidido invertir cada peso cada centavo que tenemos en bendecir a la gente tiene que despertarse en estos jóvenes 3D una pasión tan poderosa para convertirme para hacer realidad que no es que un día me voy a convertir en un profeta de las naciones que ya yo lo soy que si tienes un iPhone que si tienes un Samsung que si tienes ya eres un profeta de las naciones quien va a alcanzar a los amigos de tu escuela yo no me imagino a ustedes diciendo te voy a comprar este CD o este DVD de mi pastora para que lo escuches y sean edificados con su unción no me imagino en ese sentido hablando así pero me imagino a un chamaco haciendo un Facebook Live y tallando a sus amigos y haciendo cosas creativas y conectándose y teniendo en un culto porque un Facebook Live puede ser un culto aquí tenemos cuantas 500 personas viéndonos hay gente que puede tener mil personas estando en viendo lo que tú estás produciendo o sea podríamos tener un coro más grande que el que está físicamente aquí pero eso se lo dejo ahí a ustedes para que la cabeza se les quede así loca como la mía y sigan pensando en cómo podemos hacer esto déjame avanzar porque quiero ir a parte final no extenderme demasiado Jeremías 1.6 dice y yo dije ay señor pero no me llames a mí que dijo Jeremías ante ese llamado ante esa notificación del cielo no me llames a mí porque soy un qué niño la palabra es Nahar en hebreo muchacho o sea es una edad que puede ser no necesariamente tiene que ser que sea un infante muy pequeño puede ser hasta un hombre que puede ser un poco más joven pero tener menos de 30 años porque sabemos esto porque Jeremías tal vez no quiere decir como Moisés es que soy torpe de lengua sino que no tiene la edad requerida para ser escuchado o venerado porque en la cultura hebrea y en la cultura del Medio Oriente las personas ancianas gozan de cierto privilegio y responsabilidad usted no puede ser rabino literalmente a cualquier edad usted tiene que ser entrenado y su discipulado y carrera al rabinazgo comienza a los 30 años de edad en aquel momento por eso Jeremías os objeta las palabras del Señor y dice ¿quién me va a querer escuchar a mí? pero a veces veo nosotros como jóvenes tenemos que superar un problema que yo creo que es uno de los principales problemas que a veces impide el esfuerzo de la proclamación en los ministerios juveniles ¿sabe cuál yo le llamo al problema? es el problema del infantilismo espiritual nuestra sociedad vive como como en un estado de niñez constante hay gente que parece que encontró la fuente de la juventud y que se la tomó porque lleva años en la iglesia pero no crece o no madura porque créeme cumplir años o tener edad no siempre va acompañado con tener madurez y sabiduría a veces yo veo a la gente que hace algunas cosas y digo a la verdad que el sentido común para alguna gente no es el más común de los sentidos cuando yo veo los pastora los internet challenge ¿han visto el kiki challenge? ellos saben de lo que yo hablo es un reto mira que cosa más linda tú vas guiando tu carro ¿verdad? tú tienes el teléfono grabando que se le ocurre una cosa brillante tú tienes el teléfono grabando ¿verdad? y tú abres la puerta y vas cantando una canción de Drake y vas bailando y haciendo movimientos ahí y te tienes que volver a montar en el carro y hay gente brillante que tiene un amigo que lo graba pero hay otros que no que saben lo que hacen se bajan del lado del conductor y el carro sigue solo es una cosa miren cuando te busca los fail usted ha visto gente que los han atrope los han atrope y ya lo han dado cantazos carros por una bobería a veces el sentido común no es el más común de los sentidos vivimos como una etapa de un infantilismo y a veces en los ministerios de jóvenes también hay gente que vive como como con el síndrome de Peter Pan como el niño que nunca creció tienen 37 38 años y todavía quieren estar en el ministerio de jóvenes 40 años ay yo soy parte del ministerio de jóvenes compadre usted tiene bigote usted tiene cana en ese bigote y en ese pelo usted tiene que tener cosas más que hacer usted tiene que tener también no que voy para el retiro de los jóvenes usted debe estar trabajando tiene que estar sirviendo con otras comunidades gente a veces usted tiene hija hermana no usted no puede estar compartiendo la ropa con ellas porque son adolescentes porque le sirvan usted no puede estar vistiéndose igual que ellos usted no tiene la misma edad para mí como que el común de los sentidos y los papás que quieren janguear con los hijos usted no puede estar jangueando con sus hijos como que metiéndose ahí para ser el pana grande de ellos usted es el papá de ese muchacho en la medida que usted se convierte en la pana de jangueo y en el pana de jangueo murió la función de su papá muchachos amigos van a tener mucho pero papá y mamá tienen uno tiene que tener una cabeza en su sitio y ser maduro para guiarlos perdóneme esto es con amor yo no sé si me vuelvan a invitar pero si no me vuelven a invitar se los voy a dejar todo hoy todo se lo dejo hoy el apóstol Pablo tiene que hablar de madurez tiene que retarlos a crecer a primera de corintios capítulo 3 le dice oígeme les di a beber leche y no pude beber vianda porque todavía no son capaces de discernirlo porque hay entre nosotros contiendas disensiones no es esto muestra de inmadurez en el libro de hebreos el apóstol Pablo bueno el apóstol Pablo se lo dice elegantemente si esto lo hubiese escrito el apóstol Pablo si esto lo hubiese escrito el pastor en Uyín Rivera un versículo como porque aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas disensiones no son carnales y andan como hombres si esto lo hubiese escrito una versión que se llamara el pastor en Uyín Rivera habla hoy hubiese dicho casnú chuleteros y niños en Cristo así no les pude hablar como espirituales dice el apóstol Pablo tuve que debiendo ser ya maestros hoy es necesidad de que volvamos a darles los primeros rudimentos de la fe y porque quiero compartir esto porque el profeta Dios fue muy enfático y le dice al profeta y le dice a los muchachos y le dice a Jeremia no me digas que eres un niño porque a donde quiera que te envíe vas a ir no me digas que eres un niño porque a donde quiera que te mande irás hay pastores que yo soy joven yo voy a faltar de vez en cuando que todavía no estoy listo es que si lo hago si hago nosotros nos estamos jugando con ustedes la próxima generación las estadísticas señalan que de cada diez muchachos que nosotros levantamos en nuestras escuelas bíblicas con sacrificio siete cuando terminan la edad y la escuela del high school los perdemos en el camino usted duda de eso vamos a los álbumes de los retiros que hemos hecho en el pasado a Dios mira donde está fulano sultano vengano no están y yo vine a decirle a esta iglesia y a esta juventud que me han dado el privilegio de desafiar esta mañana lo mismo que Jeremías recibió de parte de Dios el Señor le dice y el pastor Edwin con esa misma autoridad no me digas que son niños porque lo que yo te he enviado a hacer harás y dirás lo que yo te he mandado no temas delante de ellos porque estoy contigo para librarte dice el Señor juventud es necesario que te levantes que te pongas de pie que hagas orgulloso a esta iglesia de ti que podamos ver los frutos del Espíritu queremos ver jóvenes apasionados por el Señor jóvenes radicales jóvenes con colores en sus cabellos jóvenes que vistan a la usanza de este tiempo pero sabes que jóvenes llenos del Espíritu Santo jóvenes que tengan a Dios en el corazón jóvenes que no tengan miedo de hablar su palabra tiene que venir el momento donde comencemos a declarar vida sobre nuestro ministerio de juventud vine a decirle a esta iglesia que ellos no se van a morir que ellos no se van a morir que ellos van a vivir para ver las grandes sobras vine a cancelar los funerales y los entierros si hay otras iglesias que los están perdiendo yo vengo a decir voy a llamar a Vega Alta Memorial voy a llamar a la cancélame el entierro de allá de Vega Alta de los discípulos de Cristo porque esos jóvenes van a hacer la obra de Dios van a vivir vamos a ver la gloria de Dios en ellos y el Señor dice a Jeremías voy a poner y viene y extiende su mano y toca la boca del muchacho y dice he aquí he puesto mi palabra abre en tu boca tienes que ir afuera con una palabra tienes que ir afuera con algo que decir tienes que estar tu boca llena es como el profeta Isaías en el profeta Isaías es más drástico Dios toca un carbón y se lo pone en la boca y uno dice wow si un carbón te tocara la boca la desfiguraría pero es una visión lo que le está viendo y lo que hace el Señor hablar de un tizón encendido en la boca o como este como en otros momentos donde da un rollo para que el profeta coma es que el ha puesto algo que es trascendente y sobrenatural que es una palabra hermano en la Biblia hay varios momentos donde dice come del rollo come del rollo aliméntate de él porque necesitamos jóvenes que no solamente vengan a la iglesia canten hagan arte sino que también se sostengan con la palabra que estén llenos de la palabra que maravilloso es ver esto queridos hermanos yo necesito y quisiera ver una generación de jóvenes radicales predicadores del evangelio es más quiero hacer unas camisas que digan natural born preachers voy a hacer una camisa así hashtag natural born preachers voy a hacer una camisa de esa cuando Dios se te mete cuando ese fuego te llega temprano pastora yo estudié en el colegio bautista de Carolina algunos de ustedes estudiarán en la academia discípulo de Cristo en un momento dado yo tenía un combito de amigos estábamos como en 10 11 12 que éramos músicos y cantábamos tocábamos guitarra y teníamos nuestro combito y estábamos nosotros estábamos tan apasionados por hacer cosas que orábamos para que los recursos faltaran y nos llamaban a nosotros a predicar que no vengan que no vengan hoy para que no nos para no ir para español y eso y si no son los que ministremos y dice wow mira que vayas a la capilla de grado 12 wow vamos a predicar a los grandes Nacho pues vente vamos con la guitarra entonces era una cosa tan tremenda que nos metíamos que hacíamos cosas que éramos de diversas iglesias y nos inventábamos yo voy a la tuya tú vas a la mía vamos a hacer tal cosa y eso después se tradujo en una experiencia maravillosa en la universidad yo tengo varios amigos pastores discípulos de Cristo que amo mucho ¿sabe? yo tengo a un amigo que somos uña y mugre no voy a decir quién es la uña y quién es la mugre o sea olvídese de esa cual cosa pastor Eli esa es ronda de la iglesia discípulos de Cristo metropolitana ese es mi amigo y mi hermano era de otra universidad ¿sabe dónde nos conocimos? yo prediqué una vez en una escuela donde él estaba y luego nos conectamos a través de la ASI de la Asociación Cristiana Interuniversitaria tengo otro amigo que amo mucho del pastor de calle Comerío el doctor ah se me fue de repente Alexander Alexander estudiamos juntos cuando él estaba haciendo su bachillerato yo también fui líder de la escalerita durante años hemos mantenido una comunicación tremenda son gente que Dios nos llamó nos marcó nos apasionó y todavía estamos aquí somos jóvenes veteranos yo estoy orando para ver esa generación estos pastores de jóvenes los que trabajan con los jóvenes de esta iglesia esos muchachos se tienen que parecer a ti cuando hablan porque tú no tienes que andar con ellos o sea no se les puede dar por control remoto tenemos que tener gente que ande con ellos con esa pasión y que los impulse esos muchachos salgan que se inventen cosas pastoras que vayan a las misiones que vayan que planten obras que vayan a la calle que hagan cosas evangelísticas que los ayudemos a soñar para que prediquen esta palabra poderosa y yo quiero terminar con esto queridos hermanos el señor le dice a Jeremías voy a poner una palabra en tu boca donde vas a arrancar vas a destruir y vas a derribar esto está fuerte sin embargo le dice vas a poder edificar y vas a poder plantar pero se fijó la desproporción tienes primero que arrancar destruir arruinar derribar y esas palabras en su contexto original son poderosas pero después dice vas a hacer esto para que puedas edificar y plantar ¿sabe por qué quiere decir esto? porque esta generación le ha tocado una palabra y un tiempo muy fuerte para hacer ministerio esta generación para poder plantar y edificar va a tener primero que arrancar va a tener primero que derribar va a tener primero que destruir va a tener primero que derribar ciertos altares ciertas ideas que hay en nuestra cultura para que entonces la palabra pueda ser sembrada en los corazones yo nunca había visto como desde tanta temprana edad hemos tenido tanta militancia de jóvenes con argumentos ateístas desde tanta temprana edad antes de entrar a la universidad yo nunca había visto cuánta resistencia hay en todo país de latinoamérica a los proyectos de la moralidad sexual que ponen al cristianismo y contra cosas que son crímenes contra la existencia del ser humano como el aborto nunca lo había visto pero cuando la gente se lanza por defender ideas que valen la pena vemos lo que pasa en gente como Argentina que grassroots un movimiento de creyentes no creyentes alianzas se levantaron y pudieron decir al senado que el senado públicamente transmitieran para decir cómo van a votar con un proyecto de defender a la vida o defender a la muerte y este grupo de iglesias de jóvenes principalmente en las calles marchando con pantomima con danza con música con concentraciones pararon Buenos Aires y el senado votó a favor de la vida y no de la muerte yo estoy orando por esa generación a la generación que el señor le está diciendo he aquí hoy te he puesto en esta ciudad como muro de bronce te he puesto como columna de hierro porque tú tienes diseño porque tú tienes designio y porque tú tienes destino yo no sé si esta mañana nosotros podemos terminar orando por toda la juventud de la casa perdonen si esto asalta un poco el protocolo este muchacho que cantó yo quisiera pedirle que nos volviera a regalar para esta oración ese tema ungeme que les parece si pudiéramos pedirle a este varón que se acercara y ahí nos cantara esa alabanza y nosotros podemos pedirle a todos los jóvenes a todos los jóvenes que pasen en este lugar y los ancianos de la casa nos van a ayudar porque esto es un desafío pastora yo no vine a entregar este sermón aquí mensaje bonito que chévere como todo el culto ay tú es bueno de qué hablo ay de Dios de papá Dios de la iglesia no hermano si no de alguna manera siento que he perdido el tiempo yo he querido dejar en este altar mi corazón para decirte yo estoy esperando por ver esa generación por ver esos jóvenes que tienen diseño o sea que hay un propósito de Dios para su vida jóvenes que tienen designio hay un dictum del cielo sobre sus vidas y jóvenes que tienen destino hay una morada de parte del cielo hay un destino hay una ambición gloriosa que tiene Dios para tu vida todos los jóvenes de la iglesia vengan vengan al altar vamos a orar juntos vamos a esta mañana responder a esta palabra diciendo Señor aquí estamos somos la generación 3D hay de esos jóvenes si usted está aquí es porque diga pastor soy de la generación 3D y los que trabajan con ellos también importante pastora venga los pastores de estos jóvenes los líderes los que coordinan vengan vengan por favor los jóvenes 3D de esta iglesia y los que le sirven wow que hermoso ver este altar lleno de jóvenes venga sin miedo sin miedo vamos a orar por ustedes en el nombre de Jesús gloria a Dios me emociona hablarle a los jóvenes y me pongo a disposición pastora para para seguir colaborando pero en sea de entrenamiento de retiro de trabajo en la medida que nuestra agenda nos los permita quiero pedirle a los hombres que pase por aquí si le podemos buscar aquel micrófono para cantar y esta canción es tan linda dice ungeme señor ungeme que yo pueda ver lo que tú has hecho en mí quisieras pedirle al Señor esta mañana que te unja mira yo no sé donde tú estabas anoche ni lo que te haces ni me interesa yo creo que hay un Dios que tiene propósito para cambiar tu vida hoy esta mañana es para poder decirle a Dios señor ungeme ungeme yo quiero ser de esa generación 3D ungeme señor ungeme Dios ungeme Padre Santo vamos a orar en el nombre recibe esta unción recibe esta oración yo creo que las manos de un anciano pueden ser poderosas yo creo que las manos de un hombre de Dios una oración puede cambiar tu destino puede cambiar tu vida como la mía una palabra de consuelo de fortaleza vamos a escuchar esa hermosa alabanza amén gracias Dios gracias Dios gracias Dios si tú eres padre por favor tú tienes que estar hace rato con las manos levantadas a este lugar tienes que estar declarando la bendición de Dios sobre ellos aleluya ungeme ungeme que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí que adoramos señor ungeme ungeme que yo pueda ver que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí sí señor gracias Dios mi corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar los muchachos y los muchachos recuerden esta palabra yo solo quiero recibir un toque tuyo sí señor y que tu unción me pueda transformar que yo pueda ver que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí oh ungeme señor ungeme que yo pueda ver puedes cantarlo esta mañana que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí sí señor mi corazón anhela tu presencia y mi alma y mi alma desea tu altar yo solo quiero yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción y que tu unción me pueda transformar con tus manos levantadas al señor vas a decir señor esta mañana ungeme oh esta mañana señor pon tu presencia en mí activa mi diseño activa mi destino y designio canta a los pueblos oh ungeme señor ungeme que yo pueda ver que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí señor ungeme ungeme señor ungeme que yo pueda ver que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí oh señor ungeme señor ungeme que yo pueda ver que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí y Dios jújeme 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 que yo pueda ver que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí cada día quiero ver que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí sí señor que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí sí señor yo 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 yo